Bueno, buen día, gracias por venir. Agradecerle, creo que es un día importante para nosotros, porque el Ministerio de... El Ministro Slamens, Ministro de Turismo, que esté representado por los directores, me parece que es un hecho trascendental importante. Y Director Nacional Chabán. Bueno, directores, obviamente, esta visita a nuestra ciudad, como bien dice el Intendente, es muy importante. Cuéntenos específicamente el porqué de su visita. Sabemos que tienen una reunión importante en breve. Bueno, nosotros venimos trabajando en el área de deportes con los clubes como el corazón de nuestra política deportiva, entendiendo el lugar que tienen los clubes en nuestra sociedad, obviamente que acá en Salto también, y sabiendo que en los momentos de crisis, el Estado Nacional y el Estado Municipal tienen que estar para acompañarlos, y bueno, por eso reunirnos, conocer, escuchar, sobre todo, escuchar cuáles son las necesidades que tienen para poder seguir trabajando. ¿Esto impulsa también el deporte amateur, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, muchos de los clubes de barrio con los que se viene trabajando son esencialmente clubes donde se practica el deporte amateur. Venimos a escuchar cómo vienen algunos proyectos que venimos trabajando, porque hay que resaltar que tanto el Intendente como el Secretario permanentemente están en contacto con el Ministerio, trayendo proyectos, acercando las necesidades de los clubes, por lo cual, si bien venimos trabajando hace tiempo, nos pareció importante, ante la invitación del Intendente, poder asistir y tener un diálogo más directo y más en el mano a mano con cada uno de los clubes. Perfecto. Podemos decir entonces que esta visita es para escuchar a los clubes. ¿Qué van a hacer con esa información? Nosotros tenemos actualmente tres programas vigentes que queremos presentarlos también. Clubes en Obra, que es un subsidio de infraestructura deportiva. Tenemos un programa para regularizar instituciones, que también ya lo venimos trabajando desde el año pasado con los clubes de acá de Salto. Y un tercer programa que se llama Hay Equipo, que es para poder pagarle la cuota a los chicos de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo en los clubes de barrio. Eso también en el contexto, y también vamos a ir a recorrer el Poli, que también hubo una obra muy importante del municipio con algún apoyo del Ministerio de Turismo y Deportes. Si vos me permitís, más que un apoyo fue la apuntada inicial e importante. El Ministro Lámen en su momento, que era muchísima plata y con eso se empezó el polo, mandó un subsidio de 10 millones de pesos. Así que realmente el puntapié inicial lo dio Lámenz acá. Mateo Lámenz lo dio. ¿Van a estar entonces en el Luis Lagoa o en el Poli que está en la Dirección de Deportes? Primero vamos a tener una reunión con los clubes, que es importante porque nosotros como Estado municipal estamos en permanente contacto con los presidentes de los clubes y con los dirigentes, pero no es menor que el Estado Nacional y el Ministerio, a través del Ministerio de Deporte y Turismo, venga a ponerle el oído, venga a escuchar cuáles son sus propuestas, su reclamo, y también que le puedan contar cuáles son los programas, que algunos hay beneficiarios, hay clubes que ya son beneficiarios de clubes a la obra, de programas de regularización de personería jurídica, y mirar para adelante, este 2023 mirar para adelante con lo que podamos hacer en conjunto. Así que nosotros estamos contentos, agradecidos. Bueno, hablaron de deportes, turismo, ¿qué hay ahí? ¿Qué ofertas hay? Bueno, vamos a analizar y escuchar las distintas propuestas que nos ha acercado y nos va a acercar el Intendente en relación al municipio, pero obviamente en este caso puntual estamos centralizados en la reunión con los clubes, que es lo más importante en este momento, teniendo en cuenta que hay, como bien decía el Secretario y como bien anticipaba el Intendente, ya varios clubes que gracias a las gestiones realizadas por el municipio han podido acceder a los distintos programas, algunos que tenían inconvenientes con la regularización de papeles. Nosotros tenemos un programa importante abocado a ello y ya se ha trabajado y ya han iniciado los trámites y seguramente ya hay quienes han aplicado a clubes en obra y quienes se aplicarán en el futuro y también es importante poder darle un apoyo siempre a través, quiero resaltar, el trabajo constante que hace la Intendencia con nosotros para poder mejorar la infraestructura de los clubes que son el primer actor social en la Argentina y que son muy importantes para que los chicos y las chicas tengan una salida a través del deporte y sobre todo en momentos de crisis y tengan un lugar de contención.